En la conferencia de educación, innovación y talento para el futuro, con el doctor Tomás Miklos, los dejo con él. Es una gran oportunidad para mí poder expresar algunas de las ideas que hemos venido manejando. ¿Se oye bien? ¿Todo el mundo oye bien? Ok. He dividido esta presentación en tres tiempos. El primero de ellos es un video que vamos a presentar, que tiene un poco de música. Pueden ustedes pararse y bailarla si ustedes quieren. Pero es la síntesis de lo que después voy a explicar paulatinamente. Toma apenas cinco minutos y me parece que sería un buen comienzo, sobre todo para competir con los sonidos exteriores. Pueden bailar. Pueden bailar. Pueden bailar. Pueden bailar. Pueden bailar. Pueden bailar. Gracias. 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 talento. Se trata de convencerlos de generar lo que denominamos talento. Para generar talento será cada vez más importante de cara a los retos del futuro. Hoy en día los sistemas educativos están basados en el pasado. Leemos cosas que ya pasaron. Nosotros tenemos que formarnos para el futuro. Y el futuro es incierto. En el fondo el futuro no existe. Está en nuestras manos crearlo. Hoy la clave para generar y potenciar la capacidad está sin duda en la educación y particularmente en el uso de las TIC, de las Tecnologías de la Información para la Comunicación, de manera proactiva, estratégica y prospectiva. Proactivo quiere decir que no es solamente reactivo, que no solamente reaccionamos ante situaciones que nos han venido aconteciendo o lo que ocurre el día de hoy, sino que realmente visualizamos el futuro. Incluso en materia educativa trabajamos sobre lo que debiéramos saber en el futuro para emprender, para enfrentar el futuro. Las claves de la sociedad del aprendizaje. Hoy hablamos sobre todo de sociedad del conocimiento. Hemos etiquetado ahora sociedad del aprendizaje porque se trata de aprender y de aprender a aprender permanentemente en el futuro. El avance y la aplicación del conocimiento y la tecnología, que realmente es la acumulación de un capital cultural, de un capital social, de un capital intelectual y no solo de capital económico. Pero también esto no lo impide. Tenemos que cerrar las brechas del conocimiento, la relación de los recursos con la producción. Quisiera citar que hay un viejo estudio que se creó por una instancia que se llama el Club de Roma y que habla un poco de lo que pudiera resultar el número de habitantes de la población de este planeta comparado con los recursos con los que pudiera disponer este planeta. La tendencia del uno es crecer vertiginosamente, exponencialmente para el medio académico y finalmente los recursos que en buena instancia están agotándose paulatinamente. Parte de lo que vamos a ver sobre cambio climático es el agotamiento de los recursos disponibles, del oxígeno, del aire, del agua, de la comida, etc. Y eso da un límite de crecimiento. El libro que les propongo se llama Los límites del crecimiento. No voy a hablar de él, pero vale la pena citarlo. Y si les interesa, lo pueden comprar. Cuesta como 14 o 15 pesos el libro. De lo que se trata ahora es que nosotros para poder trabajar sobre el futuro necesitamos conocer el pasado. Hay una vieja frase que dice que el que no conoce su pasado está destinado a volver a repetirlo nuevamente. Como se trata del futuro, nosotros tenemos que tener una clara... Tenemos una clara conciencia... No, la anterior. La anterior. No, no, no. Quiero decir... Ah, es que le cambias a que... Tú tienes que usar este o... Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener una clara visualización del pasado que está más o menos en nuestra memoria, en nuestro intelecto. Tenemos una visualización del presente, lo que está ocurriendo hoy en día y que se acelera, ya somos conscientes. Pero tenemos que crear una visualización del futuro para trabajar sobre el presente. Ahora sí. Las premisas que se manejan en prospectiva. Déjenme mencionarles que yo, de origen profesional, he pedido que no hubiera currículum para no perder el tiempo. Pero vale la pena citar que tengo, por un lado, carreras técnicas. Digamos, yo soy ingeniero, ingeniero químico. Y tengo carreras más blandas, como la psicología y el psicoanálisis. Tengo incluso doctorado en matemáticas y en psicoanálisis. Entonces, es una combinación, lo que vamos a ver, de las ciencias duras con las ciencias blandas. De la utilidad de las ciencias duras para la cuestión social, para la cuestión personal. Bueno, esto es muy importante. La premisa de prospectiva. La palabra prospectiva se usa en muchos ambos. Aquí lo vamos a usar en el ámbito social. Lo más importante es que el futuro no es la simple continuación del pasado. Casi todos los estudios que nosotros hemos visto o hacemos son prolongaciones del pasado. Le llamamos proyecciones o extrapolaciones. Son palabras un poco sofisticadas. Pero se trata de la proyección del pasado hacia el futuro. Y en realidad, el futuro es abierto, es múltiple. Hay varios futuros posibles. No hay varios pasados posibles, ni varios presentes posibles. Hay solo varios posibles futuros. Entonces, aquí simbolizamos un poco la evolución. Hasta aquí está tomado de la literatura. Y la pregunta es, ¿y el futuro qué? La siguiente, ahora sí. El futuro permite introducir novedades. Entre más se aleja del presente, el futuro puede emerger como una construcción mental predominantemente creativa. Como el futuro no existe en la realidad, está nuestro intelecto, nuestra mente y nuestro corazón que puede llevar hacia ese futuro como una visión. Pero no estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de un futuro que podemos crear en un cierto tiempo determinado. Es un ámbito para la acción, y voy a platicar un poco de ello. Es decir, ofrece opciones para cambiar. Esto simboliza, puedo ir a lo que siempre he hecho, o sea, la repetición, que tradicionalmente le denominamos más de lo mismo. O sea, súbele al presupuesto, pero no cambies la estructura. O podemos hacer algo nuevo, a lo cual vamos a denominar la innovación. Ahora sí, la siguiente. Esto es un poquitito más técnico, pero voy a tratar de simplificarlo. El pasado normalmente lo estudiamos como tendencias. En esta representación no he querido mostrar los ciclos y las diferentes valoraciones, pero que me permiten visualizar, darle un significado al pasado en forma de una tendencia. Y aquí se abre el futuro. El meollo del asunto se trata. Esto es un ojo, pretende representar un ojo. Vemos el futuro desde el pasado, desde el presente. Ahora, de lo que se trata en perspectiva, que es una de las ideas que quiero comulgar con ustedes, es que me coloco en el futuro para visualizar el presente, de manera de poder ver qué es lo que quiero lograr para poder construirlo paulatinamente. En el caso de la educación, que es materia de la mayor parte de ustedes, en este momento del pasado nosotros tomamos las aulas, el profesor y el currículum. Ahora, el planteamiento es que la educación del futuro no necesariamente tiene un aula, no necesariamente tiene un profesor y no necesariamente tiene un currículum. Quiere decir que es absolutamente libre y que puede o no usar un profesor. Ahora le vamos a llamar tutor, porque no se trata de que alguien nos enseñe, sino que alguien nos haga aprender. El importante es el que aprende y el profesor o el que ayuda a ese aprendizaje se vuelve dependiente de aquel. Lo mismo con las tecnologías. No se trata de la tecnología per se, sino lo que está la tecnología, en ciertos casos, puede contribuir al aprendizaje. Lo mismo, este es el profesor y el currículum. No está preestablecido el currículum, lo construimos nosotros los que aprendemos. Ok, ya. ¿Eso quiere decir que se extinguió la escuela, que ya no va a haber más escuelas? No, porque la cultura nos lleva con la escuela. Pero se trata de reconvertir la escuela, de crear las innovaciones que nos permitan reconvertir la escuela. Hacer algo que nos es trascendente, hacer algo que nos queda como base para el futuro. La siguiente. Bueno, creo que yo le puedo apretar aquí, ¿verdad? Ok. Ya, ok. Eso quiere decir lo que denominan algunos autores críticos de la tecnología, le denominan morir de PowerPoint. O sea, en este momento estamos en un PowerPoint y toda la tecnología es de esta naturaleza. Vamos a morir de ello, vamos a depender totalmente de ello. Quiere decir, vamos a dejar de pensar para que sea la tecnología lo que lo hace. Voy a mencionar algunos elementos de futuro. Pero una de las grandes amenazas del futuro, citado por los conocedores del asunto que se reúnen en diversos foros, es la robotización de los seres humanos. O sea, la sustitución prácticamente del ser humano por robots. Aunque seamos personas, funcionamos como robots. O sea, repetimos las cosas en lugar de crear. Este es un dibujo nada más que está tomado de la literatura para ver todo esto que está alrededor de nosotros, en la nube, en un momento dado. Pero el TIC es para hacer más de lo mismo. Ahora viene la tecnología, debe multiplicar las capacidades educativas en todas direcciones, incluyendo aquellas direcciones que hoy no conocemos, pero que cabe prever que vienen en el futuro. Tenemos que prepararnos para el futuro. El TIC sirve para eficientar el aprendizaje y la docencia. El TIC sirve para potenciar la educación, para hacer acciones que antes no eran posibles. Pero voy a ser crítico. Si yo utilizo una computadora o utilizo una máquina, una sumadora para poder hacer una operación matemática, pero no pienso lo que significa, no me va a servir para pensar, no me va a enseñar a pensar. Voy a usar el instrumento de manera automática y no le voy a dar significado. Aquí se trata de que le demos significado, de que le demos futuro. Sentido sería la palabra más correcta. Se trata de innovar para el futuro. Esto es una vieja innovación, ahora usamos otro tipo de focos. ¿Qué es la innovación? Es la transformación y el cambio significativo. Quiere decir que yo lo que necesito es gestar el cambio. O sea, gestar el cambio desde ahora para prepararme para el futuro. El cambio se va a dar de todas maneras. ¿Cómo le hago para que yo haga que ese cambio sea a mi favor? O sea, que permita construir un mejor futuro como veremos. No es solo una invención, pero sí algo nuevo, una cierta modificación significativa que propicia un avance en el sistema hacia el nuevo orden. La innovación no es solo tecnología. Estamos aquí centrados en un ambiente muy de tecnología, pero la innovación no es solo tecnología. no solo es el qué ni el cómo, es el para qué. La pregunta más importante que debemos hacernos es el para qué. Aquí lo que estamos haciendo simbólicamente es borrar este pequeño prefijo, hacer de lo imposible, hacer lo posible. La innovación por su procedencia es algo que permite transgredir las rejas que se nos permiten ocultar, que nos permiten de alguna manera traspasar lo que está adentro hacia lo que está afuera y lo que está afuera hacia lo que está adentro. Lo veremos. Es un proceso motivado por el cambio. Es una, realmente, es una actitud que tiene que ser positiva, positiva, positiva y proactiva. Reitero, proactivo quiere decir pro hacia el futuro, no reactiva, no como reacción al presente. Entonces, esto simboliza este traspaso del medio cerrado en el que muchas veces nos encontramos y de poder conectarnos con el futuro. Para dos funciones, una para conocer el futuro y otra para actuar en función del conocimiento del futuro. Este es un, este es el derivado de un artículo francés que realmente hablaba de un pastel, pero bueno, yo lo traduje en una especie de hamburguesa. Y de lo que se trata es que el presente y el futuro siempre estarán teñidos de elementos que provienen de antes. Aunque cambiemos una creencia, una manera de hacer las cosas, estarán siempre presentes los conocimientos, las creencias, los pensamientos del pasado. No logré en este elemento, hay una parte que tiene una parte cultural de nosotros, hay una parte que tiene que ver con la educación, una parte con la transformación, etc. Lo que no logré en esta transferencia, me aculpa, es colocar esto de manera dinámica, porque cada uno de estos elementos, voy a suponer que esta es la tecnología, la tecnología va más rápido que el cambio cultural y necesitamos aprovechar el cambio en la tecnología para el cambio cultural. Para innovar necesito algunos elementos que voy a citar relativamente rápido. El contexto, necesito conocer el contexto, si no, no puedo innovar. Necesito conocer el pasado, que ya lo dije, necesito visualizar el cambio, el cambio posible, el cambio que puede hacernos daño o el cambio que puede hacernos bien y poder escoger entre estos cambios. La tecnología, investigación y desarrollo, el equipo de trabajo, la creatividad y un elemento muy importante es el liderazgo. Tenemos para ser innovadores, tenemos que ser líderes en la materia, no seguidores, sino cabezas y líderes. Aquí estoy otra vez arrancando el INM para dejarlo imposible. La educación, perdón, la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la sociedad. Es más, la educación tampoco es un fin en sí mismo, es un medio para poder hacer algo en el futuro, es algo que nos prepara para el futuro. Y entonces, lo que queremos simbolizar es eliminar lo que era imposible, lo que antes no podíamos hacer y por eso las TIC son muy importantes y hacer lo posible. Para innovar el futuro. Hoy en día, la literatura está llena de lo que llamamos la Cuarta Revolución Industrial. Voy a hablar un poquito de ello. La inteligencia artificial modificará sustancialmente las organizaciones productivas. Esta sustitución incluso de los seres humanos por robots físicos en un momento dado, sea en forma de robot como lo vemos en la caricatura, o simplemente máquinas que sustituyen la labor de los seres humanos. Y que parece que ya podemos considerar que algunas de estas máquinas ya piensan, ahora aparecen nuevas noticias que hay máquinas que pueden sentir, no solamente pensar. Las computadoras holísticas, veloces, precisas y que aprenden modificarán las formas de vida y los sistemas productivos radicalmente. Esto, aquí está citada la fuente de uno de estos grupos que se reúne y de lo cual vamos a gestar algún conocimiento. Voy a citar algunos ejemplos de lo que se está ya visualizando para el futuro que están tomados de la literatura. No los estoy inventando yo, se los estoy trayendo a ustedes. ¿Se fue la luz? La industria automotriz se transformará con la llegada de los automóviles autónomos. Todos lo leemos en el periódico, ya lo sabemos que ni siquiera conductor requieren. Necesitaremos 90, 95% menos de automóviles porque existirá el transporte público o los automóviles automáticos. Los carros eléctricos en el 2020 están a 5 años de distancia, serán más baratos y contaminarán menos. La industria automotriz mutará hacia lo que denominamos las computers son wheels, o sea, son computadoras con llantas. Nos llevan, piensan y nos determinan de dónde a dónde voy a ir. En el 2030, las máquinas inteligentes desplazarán a los seres humanos en los trabajos sencillos, generales y las computadoras podrán aprender y ser autónomas. Hoy en la mañana apareció en la prensa una computadora que siente, o sea, que puede acompañar, por ejemplo, a la gente muy mayor que se siente sola o que tiene grandes depresiones, entonces puede responder a ese tipo de actitudes. Pero eso no estaba cuando hice el video. El trabajo deslocalizado y atemporal se desplazará de un hábitat urbano a uno rural, o sea, como vamos a tener medios de comunicación, ya no tenemos que hacer conglomerados urbanos, ya no tenemos que desplazarnos en automóvil o a pie de un lugar a otro, podemos todos trabajarlo a distancia y esto cambia muchas razones. La energía solar, por poner un ejemplo, sustituirá la energía fósil y esa además es capturable en muchos lugares, no la tengo que transportar con un cable, puedo generarla con la acción del sol. Y este país está verdaderamente muy bien colocado para el aprovechamiento de las ondas solares. Agua para todos y sin costo, aquí está un planeta verde, o sea, esto que está sucediendo, pero vamos a hablar de ello. El 70, 80% de los trabajos de hoy desaparecerán en los 20 años próximos. Por eso insisto, la educación está basado en hacer lo que siempre hemos venido haciendo o debiera estar transformándose, innovándose para prepararnos por lo que sería lo que no conocemos, lo que pudiera ocurrir en un momento dado y estar dispuestos a esa adaptabilidad. La agricultura estará en manos de robots o de ciborps, ya no habrá agricultores, ya casi no los hay, nos estamos urbanizando básicamente. El desarrollo de las apps permitirá que las relaciones entre las personas se vuelvan creíbles, las monedas tenderán a desaparecer, o sea, todo el dinero será electrónico, estos billetes y las monedas, todo será electrónico, paulatinamente ya lo estamos viendo. Ejemplo 6, la esperanza de vida será de 100 años, hace poco era de 50 años, hoy está como en 75 años promedio, pero la esperanza de vida debido a este cambio incluso de atención de la salud va a llegar a 100 años. Quiere decir que si nos jubilásemos a los 60 años tenemos 40 años de no saber qué hacer, entonces habrá que inventar qué es lo que podemos hacer. El acceso al conocimiento será universal, o sea, tendremos acceso al conocimiento, fíjense bien, no sólo a la información, tendremos acceso al conocimiento, o sea, pasar de la información a la inteligencia, al uso de la información, porque hoy abunda la información y probablemente no necesariamente la sabemos usar de manera útil. El cambio climático provocará inundaciones, desaparición de sierras costeras, hasta de islas completas, migración, efectos asociados, por lo tanto se avecina violencia, si una persona vive en un lugar que está cerca del mar y el mar comienza a levantar 50, 60, un metro, esa persona pierde su lugar donde habita y también sus medios de subsistencia, sobre todo si es agrícola o industrial. Entonces, esa persona va a migrar, migrar descontroladamente, ¿hacia dónde? Hacia territorios altos, lejos de este borde del mar, pero bueno, migra a territorios que ya están ocupados, entonces la violencia se viene inminente. Hoy en día hablamos de violencia todos los días, hablamos de terrorismo todos los días. La acidificación, perdón. Esto del cambio climático no es solamente el calentamiento de la atmósfera que crea no solamente cambios en el número de tormentas, etcétera, sino que crea la desertificación, o sea, México se está desertificando, está pareciéndose cada vez más al desierto de Sahara, tiene pérdidas enormes de tierras que pudieran ser cultivables, pero que no lo serán. Entonces, vamos a comenzar a sembrar papas, arroz, maíz en Canadá y en Alaska, porque el cambio climático va a llevar nuestro clima para allá y a nosotros nos puede hacer mucho daño. Bueno, entonces, aparte de este cambio de la atmósfera, este CO2 o este NO2 o este CO2 que está emitiendo por las industrias y por los medios de transporte, acidifican los océanos, o sea, crean ácido carbónico, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ese ácido mata la vegetación, o sea, tanto los animales como las plantas que están en el mar, que es una fuente de alimentación muy importante. Ahí está. Desaparición paulatina de la flora animal y vegetal. en este momento las grandes, las grandes conocedores de la materia, los científicos están hablando de que la mayor de las amenazas del mundo hacia el futuro es el cambio climático. Hasta el Papa lo dijo. Talento, o sea, voy a pasar de ese conocimiento a talento que es lo que estoy promoviendo realmente para el talento. El talento se nutre de la inteligencia. Me equivoco de botón. La inteligencia que es la capacidad para entender. La capacidad para entender y para comprender si ustedes quieren. Se nutre de la actitud, o sea, de la capacidad para pasar ese aprendizaje a cómo hacer las cosas. Y finalmente, se nutre de la creatividad, o sea, de esta capacidad para innovar. Esto es lo que representa el talento. El talento para el futuro. Hay que prever, es una actitud, mencionaba yo, proactiva, la visión prospectiva. Hay que entender y comprender, esto se le denomina la resiliencia, y hay que innovar y construir ese futuro que se puede y que es deseado. La educación no se acaba, es la base de todo para el futuro, es para el mejor de los futuros posibles. Y déjenme para terminar, antes del gracias, indicarles, esto del mejor de los futuros posibles, quiere decir que hay varios posibles futuros, o sea, que podemos escoger de alguna manera. Algunos pueden ser muy amenazantes, incluso catastróficos. Algunos pueden ser simplemente tendenciales, más de lo mismo. Algunos pueden ser utópicos, incluso fantasiosos, ciencia ficción. de entre todos estos, tenemos que escoger un futuro por el que vale la pena pelear, luchar, construir. A ese futuro le denominamos futurible, es una palabra, es un galicismo en el fondo, pero es lo que se usa, es el mejor de los futuros posibles. Y para saber qué es el mejor, tenemos que poder compararlos, tenemos que poder comparar estos futuros y entonces encontrar el mejor de los futuros posibles. Incluso, si tenemos numeritos, o sea, unidades de medida, es mucho más fácil de comparar que elementos abstractos como el amor, como el cariño, como el afecto y cosas por el estilo. Quiero mencionar que para tener el mejor de los futuros posibles, hay que construir la estrategia, la mejor de las estrategias posibles para alcanzar construir el mejor de los futuros posibles. y esto consideramos que requiere de talento y requiere de una actitud diferente a la tradicional conservadora que con mucha frecuencia tenemos. Y creo que era la última. Muy bien, muchas gracias, estoy abierto. Gracias. Si ustedes desean, podemos hacer una pequeña sesión de preguntas, respuestas, cuestionamientos, o sea, aportaciones de parte de ustedes con lo que estén o no estén de acuerdo y si no tienen preguntas, les vuelvo a pasar el video para que les refresque la memoria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cuestionamiento? ¿Me pueden cuestionar a mí? Y claro, lo que yo conozco. Nadie. No hay preguntas. Entonces, si les parece de despedida, les paso el video de nuevo para que les recuerde un poco lo que queremos pasar. No toma más que cinco minutos. Lo pueden ustedes salir si ustedes quieren o pueden bailarlo si ustedes quieren. Gracias. Hay que dejarlo apretado.